La animación por recortes también se puede utilizar para dar movimiento a los personajes. Podemos dar movimiento a las diferentes extremidades que tienen estos elementos. En este caso vamos a utilizar este ejemplo. Aquí se encuentra un mochuelo y son recortes. Recortes digitales, que en este caso es el cuerpo y los dos ojos. Entonces yo voy a modificar el movimiento que van a tener los ojos como recorte. Vamos a copiar el contenido del marco y lo voy a pegar en el siguiente. Ahora, para generar esa animación, voy a modificar la posición de los ojos. Voy a seleccionar y los voy a colocar, por ejemplo, aquí. En esta posición. Voy a modificar los dos. Voy a copiar ese marco que he modificado y lo voy a pegar en el siguiente. Ahora voy a modificar nuevamente la posición de los ojos hacia el otro lado. Y voy a repetir la misma operación. Voy a copiar el marco anterior y lo voy a pegar en el siguiente. Como te mencioné, eso se puede realizar con los personajes para simular el movimiento de sus extremidades. En este caso, de los ojos. Pero también lo que tú puedes hacer es simular el movimiento de piernas, de brazos. Modificar, por ejemplo, cabezas. Entonces, ya casi terminamos. Entonces, ya que se generaron los marcos suficientes, se reproduce la animación. Y como te puedes dar cuenta, perfectamente se ve ese movimiento de los ojos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.